En una noche cuando menos lo esperaba Sentí una sombra que envahía mi alma Sentí que algo de mí se alejaba Era mi hermano que la vida le quitaba Llegó el dolor al que nunca había esperado Ay, qué tristeza ya te fuiste de esta vida Llora mi madre, mi padre y mis hermanos Lloramos todos el dolor de tu partida Ya no está mi hermanito del alma Al que mi madre arrullaba en su pecho Dios lo tenga en la gloria y le perdone Con tu ausencia nuestro hogar está desecho Cuántas lágrimas dejaron tu partida Y un inmenso vacío aquí en mi pecho Hermanito, bien sé que nunca vuelves A este hogar que extraña tu partida A pesar de que te hayas alejado Tu recuerdo aún sigue en nuestras vidas Ya no está mi hermanito del alma Ya no está mi hermanito del alma Al que mi madre arrullaba en su pecho Dios lo tenga en su pecho Dios lo tenga en la gloria y le perdone Con tu ausencia nuestro hogar está desecho Cuántas lágrimas dejaron tu partida Y un inmenso vacío aquí en mi pecho Subtitulado por Jnkoil